Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy XMAL717, sean bienvenidos a la Zona X. El día de hoy estamos aquí continuando en un capítulo más de el modo pesadilla, aquí es donde nos quedamos, donde venimos del Titanic que nos mandaron hasta allá, y caímos a la mierda aquí, tenemos que entrar al subterráneo, estamos en la misión en la oscuridad, pues conseguimos una máquina de gana, ay cabrón, estamos nadando, a ver, vamos rápidamente, ok, 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 tuvimos un sirenito junto al año de casados con la cara de angelito, de pedo culo de pescado, ok, vamos Henry, rápido que me estoy ahogando, ok, como el zombie puede caminar así tranquilamente, todo bonito, todo kawaii, la quejita, una Rygon Mark IV acá, oh, floja, me dio una Rygon, nada, seguiré con mi máquina de gana, con la máquina de gana, vamos a romperernos, uy cabrón, muerte bastardo, con esta máquina, con esta poche acá, donde hay pedos, y a mí más, ok, tenemos mucha inflexión, vamos a explotar y vamos a romperles el lame a todos, vamos a ver cuántos enemigos hay aquí, ok, pero estos jueguen los mato con la máquina de gana, ok, vamos a romperles el lame a todos, ok, vamos, ok, vamos, ok, vamos, vamos, ok, vamos, ok, vamos, ok, vamos, ok, Henry, ¿tú qué coño estás haciendo? Ok, vamos Creo que si le vamos nos quedan 8 Llanadas Con un insta kill Me hubiera preferido mejor Un Max Emma Vamos a la mierda No se a donde con lo estamos viendo Ay, Dios mío Vamos a atacarlos Ok, no, bicho Se la hace aquí Nos queda una bala Ok, muévete, cabrón Dije, muévete Ay, bicho Casi muero Necesito un alma Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ok, acá digo No hay absolutamente nada Siempre hay que checar Luego de eliminar a los muertos Fuimos al punto de encuentro No éramos los únicos seres vivos que había ahí adentro Un buitre nos sorprendió Decidido a reducirnos a chatarra Lo esperaba una buena paga con nosotros acorralados ¿Era una paga para él? ¿Cómo? Éramos matamuertos Si nos desarmas Puedes sacar una buena tajada en el mercado negro con las piezas Pero ustedes estaban ahí para acabar con los muertos Eran aliados Tal vez en 2070 Cuando éramos los salvadores de la humanidad Para 2075 todo el mundo quería algo de nosotros Este tipo también quería su parte Pero Kane hizo su parte para solventar la situación Ah, huevo, la soldada que Estaba bien entrenada ¿Era de la CIA? ¿Acuerdo, Winslow? Ella solo era alguien que estaba siempre en el lugar adecuado En el momento adecuado Antes de ir a la estación negra Tuvimos otros problemas ¿Te había ido mal? No habíamos tenido en cuenta a los carroñeros Se dieron cuenta de que había matamuertos entre ellos Kane nos contó que tenían un relé de comunicaciones más adelante Si lo alterábamos podríamos alejar a los buitres de la estación negra Al menos lo suficiente para obtener lo que necesitábamos Menos mal que había que pasar desapercibido Bueno, ¿qué le dije? La cuestión con los matamuertos Es que siempre hay un plan B No creas los problemas Solo las soluciones Te adaptas a lo que te echan Adaptarse o morir Adaptarse o morir Nos reagruparíamos con ella Fuera de Chinatown Exactamente, gente Todo el mundo tiene que adaptarse O si no morir Es como todo gamer dice Haces lo mismo Una y otra vez Pero sabes que al final Si funciona Todo saldrá bien Como el típico De cuando jugabas Los primeros enemigos Siempre Ah, vamos a matar No sé qué chingo estoy diciendo Gente Notality Puto Face Con Coño de la mano Es muy chingo Voy a desiguales Poco Pongo un nuevo Lentamente Lento Para desiguales Oh No di todo Spawn Loco Lo mía de todo Era huevo Era imposible Gente Me atendejé Creo que no le voy a irme a ti A los YOLO2 No mames Puto de Spawn Ah Que, que, que mamá eres Vieron esa clase de de Spawn Loco, gente Se la tuvo No mames Ok Este punto de control Donde me acabo de hacer Es una mamada Luego esta arma No me pide Un chupado Que digamos Ok El lugar de muerto El lugar de muerto No solamente Tengo que eso Vividar huevo Gente de huevo Soy un crack Soy un crack Soy un puto No mames Déjalo Si me ayuda Pero a la vez Vos no mames Vamos a hackear Este dog Con sus comunicaciones Interferidas Teníamos una preocupación Menos en la estación Negra Ahora debíamos Obtener la unidad Y salir de este Agujero Vamos a hackear No quería tener Que regresar A esta ciudad Esa sensación Se había apoderado De mí En la casa De seguridad Como si me observaran Algo no me quitaba El ojo De encima Algo No sería Alguien Sentía Algo Que me jalaba Que me guiaba No me libraba De eso El punto de encuentro Con Kane Lo teníamos Adelante Ok gente Cuando eso Cuando te pasa Eso Nomás hay una clase Que decir Son los aliens Es Samantha Que os Ah no Samantha Que os Es de Extinction Es Samantha Maxis Oh Coño Aquí está Que me Es Una Pásale Tu Primera Vergas Putas Pinches Man Es que Vamos a llegar Ahí No hay nada Escondido Por aquí Nada Escondido Por allí Vamos Let's go Let's go Papus Vamos Let's go Motherfucker Tenemos que Terminarnos El modo Pesadilla Aquí En la zona X Ok Para cuando Nos reunimos Con Kane La calle Ya estaba Plagada De muertos ¿Cuál era El plan De Kane? Apuntar A la garganta Y liquidar Hay que reconocerlo La chica No tenía miedo A pelear Parecía Incluso Entusiasmada Como usted Como un berserker Como un matamuertos Tidolesa Let's go Ok Ok Over chombies Un montón de chombies Que clase De bug Fue ese No se Yo Me atonté Tidolesa Nuevamente Ok Ya vi Hay un chingo De enemigos Pero 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 No se Tendido Voy a poner Jombie Que viene Por atrás Ok Ok A ver ¿Dónde está? Ok Tengo una caja de munición Un chingo Un chingo Un chingo Un chingo De enemigos Vamos a alejar Nuestran Tantillo Vamos a campearle Seguimos con la máquina De ganas Así que vamos A luchar De enemigos De enemigos De enemigos Tanto De enemigos Ah bueno Y ya ya anda Por aquí Por donde De enemigos Aquí atrás. Pero que mielas, tío. Pero donde coño quieres, tío. Ah, pero que coño paso ahí, ostias. Ah, que iba a tener la piel de eso. Ah, que mamá, es gente. Creo que me hackeé, me perdí. Y por si, por si me morí, no mames. Estamos ya, el yolo, vamos a ganar, vamos a ganar. Fatality, bitch. Es que tío, como coño, se caí ahí, si yo salte. Berserker. Como un matamuerto. Toda la culpa la tiene la tirolesa. Eric, Carmen y todos dijeron que la tirolesa es una mamera. Así que es una mamera de la gente. Odien las tirolesas. No, nunca en mi vida he dicho tirolesa. Pero, pues. Así que sigue una mamera, se le dio en una pueblita. Hagan más palos. Hay una bala en arriba. Hay más palos. Hay más palos. Nuestros reyes, primero ¿Qué coño? Es que tío, dale no un chingo Tenemos un rap loco Con un rap loco Max Emma Insta que el power No, es que estamos fucking ponchados Vamos, let's go, let's go Ah, open the fucking door Open the fucking door Open the fucking door, Henryx It is the Spartan Vamos, let's go Vamos a terminar Lo que empecemos Pero que eso es guardados ¿Cuánto llevamos de gameplay? Ok Oh, shit, tío, pueden abrirlo ¿Qué pedo? Pues, cochamos o qué No mames No mames O sea Estuvimos esperando ahí tanto Para que nomás llegas con una patadita y Y ya No, qué clase de bug Vamos a ver Mira, aquí hay un osito Teddy Pesadilla 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 Proyeccional Vamos, Henryx Let's go Ok, yo no... Yo no pregunto Yo he disipado Mate a todos Silencio Silencio Cinemática Papus Ok ¿Encontró la información sobre Deimos? Encontramos un informe Un diario, más bien Un testamento vivo de lo ocurrido 15 años antes Y los años posteriores Explicaba el proyecto Corpus Un experimento de control mental de la CIA Esos científicos habían combinado dos antiguos compuestos bioquímicos Nova 6 Y algo llamado elemento 115 Los fusionaron Crearon un cóctel químico Y lo inyectaron a través de la IND de sus sujetos de pruebas Querían controlarlos ¿Controlarlos? Esos cadáveres Bajo Coalescence en el proyecto Corpus No eran pacientes Eran prisioneros Criminales dementes Los científicos creían que podían reformarlos Hacerlos mejores personas Pero en vez de eso Abrieron la puerta Una puerta A Malum Otra dimensión llena de un mal absoluto No mal Parece una locura incluso al decirlo ahora Pero la abrieron sin darse cuenta de lo que habían hecho Y lo dejaron pasar A Deimos A Deimos Semidios del miedo y el terror El provocó el desastre de Coalescence Desató el 6115 sobre la tierra Creando a los no muertos que pagaban por ella Había detalles sobre el equipo de Taylor Ellos Trabajaban para Deimos Lo ayudaron a iniciar el armagedón También había información Sobre su hermana Dolos Semidiosa del engaño y las artimañas Deimos no No le tenía mucho aprecio Y el investigador ¿Tenía nombre? ¿Quién escribió este documento? Si Era Ah Espere Ay Carajo Dr. Salim Ponía Dr. Salim Era usted Usted escribió el informe sobre Deimos Usted fue el responsable del proyecto Corvus Que se usó Ok gente Qué mamadas Encontramos que Cuando combinaron el Nova 6 y el elemento 115 Creo que en eso se mandó de acuerdo ¿Por qué no me lo contó? ¿Quién silencio? Usted creo el proyecto Corvus Escribió el puto informe Hizo como si no tuviera idea de lo que le estaba diciendo Si se lo hubiera dicho el impacto no habría sido el mismo Lo sabe No es culpa mía que no pudiera recordarlo después de la estación negra debíamos encontrarlo averiguar lo que sabía y estaba en el cairo entonces su amigo khalil lo trajo a la estación ramsés el último bastión de la humanidad en egipto sabíamos quién era deimos de dónde venía pero no sabíamos por qué se había apoderado del mundo para hacer que para averiguarlo teníamos que hablar con usted ok nos estuvieron lavando el cerebro para sacarnos toda nuestra información acá que teníamos sobre el doctor salín la combinación del nova 6 y el elemento 115 creo que da como resultado a los apestosos de quino del totem creo que estoy bien y cambiamos de misión al acceso y descenso y después de la cinemática las piezas empezaban a encajar el virus 61 15 el equipo de taylor los no muertos todo llevaba a deimos sólo lo necesitábamos a usted hendrix estaba trastornado que sus amigos traicionarán a la humanidad para ayudar a un semi dios la idea misma era demencial y encima eran sus amigos kane estuvo metida hasta el final pero ahora quería detener a deimos tanto como nosotros no estábamos preparados para el cairo esa era la verdad de este lugar si alguna vez hubo un infierno en la tierra era este no era sólo la ciudad el norte de áfrica entero había caído ante los no muertos los muros estaban cubiertos de recuerdos de los muertos los infectados por el 61 15 perdidos en este páramo el desierto de los no muertos era el último lugar donde uno desearía estar pero usted se escondió ahí porque por ese mismo motivo esperaba que nadie viniera por mí porque de que estaba huyendo de lo que usted buscaba vemos bueno gente después de esa plática ya por fin para terminar bien el capítulo acabamos de descubrir que el doctor salinos estaba utilizando para el mal y que mamadas y el nova 6 más el elemento 115 ya están hablando de aquí en el de eso en el modo pesadilla en este modo pesadilla está con más gente recuerden es está oficialmente en call of duty black ops 3 no sé si aún se tenga que hacer el código ya viene desbloqueado no sé qué pedo pero bueno gente este vídeo se hizo un poquito largo porque hubo demasiadas cinemáticas no se agüiten ya saben que mis vídeos son de 15 para abajo y algunos de 20 máximo pero si gente bueno hasta que espero que el vídeo les haya gustado y si es así un buen like me ayudaría mucho que se suscribieran por si no lo están y que por mi parte es todo yo soy Oxmall717 y esto es la zona x aquí en el modo pesadilla nos vemos después bye time to play the game